Música Para mañana en Sanlúcar se esperan cielos despejados durante toda la jornada. Las temperaturas aumentan alcanzando los 21 grados de máxima y los 10 de mínima. Vientos fuertes de poniente. En Chipiona también cielos despejados y temperaturas que aumentan. Las máximas alcanzarán los 20 grados y las mínimas 11. Vientos fuertes de poniente. En Rota vientos fuertes de levante y temperaturas que suben. Las máximas alcanzarán los 21 grados y las mínimas los 10. Cielos despejados durante toda la jornada. En Trebujena cielos despejados durante todo el día y vientos suaves de poniente. Las temperaturas suben alcanzando los 22 grados de máxima y los 10 de mínima. Mañana sábado 23 de marzo de 2019 amanecerá en Sanlúcar de Barrameda a las 7.24 horas y la puesta de sol será a las 19.40 horas. En el gráfico de pleamares y bajamares podemos observar que la primera pleamar será a las 4.57 horas y la siguiente pleamar a las 17.18 horas. La primera bajamar será a las 11.30 horas y la siguiente bajamar a las 23.40 horas. Mañana tendremos 12 horas y 16 minutos de sol. El tránsito solar será a las 13.32 horas. Para el domingo en Sanlúcar se esperan cielos despejados durante toda la jornada. Las temperaturas se mantienen estables alcanzando los 20 grados de máxima y los 10 de mínima. Vientos fuertes de noreste. En Chipiona cielos cubiertos y temperaturas que baja. Las máximas alcanzarán los 18 grados y los 13 de mínima. Vientos moderados del sur. En Rota vientos fuertes de poniente y temperaturas que disminuyen ligeramente. Las máximas alcanzarán los 20 grados y las mínimas los 11. Cielos despejados durante toda la jornada con algunas nubes. En Trebujena cielos cubiertos durante todo el día y vientos fuertes de poniente. Las temperaturas descienden alcanzando los 19 grados de máxima y los 11 de mínima. El domingo 24 de marzo de 2019 amanecerá en Sanlúcar de Barrameda a las 7.23 horas y la puesta de sol será a las 19.41 horas. En el gráfico de pleamares y bajamares podemos observar que la primera pleamar será a las 5.38 horas y la siguiente pleamar a las 17.58 horas. La única bajamar del día será a las 12.05 horas. Tendremos 12 horas y 18 minutos de sol. El tránsito solar será a las 13.32 horas. Tendremos 12 horas. El tránsito solar será a las 17.40 minutos de sol. Gracias.